Hoy vamos a tener una palabra bien fuerte para nuestras vidas Para que tú puedas llegar a donde Dios te quiere llevar Nunca olvides que Dios tiene un plan para tu vida Tú puedes tener 20,000 planes para tu vida pero Dios tiene uno, solo uno Un plan que no lo hizo pensando en lo que tú quieres ser ¿Dicen que los niños? ¿Los niños pueden pasar por favor? Gracias Perfecto Dios tiene un plan que no fue diseñado para lo que tú quieres Eso parece mala noticia, no, estoy diciéndote algo importante y es que Dios diseñó un plan que no obedece a lo que tú quieres Sino que obedece a lo que Él planeó para tu realización Lo que tú quieres es el resultado de tus vacíos humanos Lo que Dios tiene para tu vida es el resultado de su planeación eterno Así que te conviene conocer ese plan Podrías pasar muchos años en una iglesia sin conocer el plan de Dios para tu vida Sería muy triste Decir uno que conoce a Dios y no supo para qué lo conoció To say that you know God but you didn't know why you knew Him El tema de hoy lo presentamos con una pregunta Today's teaching we presented with a question Visitación o establecimiento de su morada Visitation or establishment of His dwelling ¿Cuántos alguna vez han tenido una visita en la casa? ¿Uy usted no lo visita a nadie o qué? ¿Qué pasa ahí? ¿Cuántos alguna vez han tenido una visita en la casa? ¿Cuántos han tenido una visita a esa que usted dice ojalá se vaya rápido? ¿Si le ha pasado? ¿Cuántos han tenido una visita de alguien que dice ay qué rico que viene? ¿Cuántos de ustedes dicen oh I really am eager to have that visit to come to my house? Hay muchos tipos de visitas ¿Pero qué tal que un amigo te venga a visitar? ¿Pero qué tal que un amigo te venga a visitar? Y sin darte cuenta Caigas en una realidad Y es que tu amigo se quedó viviendo en tu casa Eso ya más complicadito ¿no? Hay un dicho por ahí, no recuerdo cómo es el dicho Que las visitas después de cuántos días no sé qué ¿Alguna vez me ha dicho? ¿Cómo? Hay un dicho por ahí que dicen Que después de no sé cuántos días las visitas ya cansan Es verdad Hoy vamos a hablar la diferencia entre una visitación de Dios Y establecimiento de su morada en nosotros We're going to talk about the difference between a visitation from God And the establishment of His dwelling in our lives Luke 19, 44 dice así Luke 19, 44 says like this Y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti Y no dejarán en ti piedra sobre piedra Por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación La Biblia habla allí del tiempo de la visitación ¿Qué entendemos como el tiempo de la visitación? ¿Qué es el tiempo de la visitación? Primero quiero decirles que toda iglesia y todo creyente sano Anhela tener una experiencia poderosa con Dios La persona que no anhela una experiencia poderosa con Dios Está en todo el derecho de dudar que es cristiano Porque cuando uno lo conoce a él un poco Uno quiere conocerlo más Profundizar más Y quiere que él se le manifieste con poder y gloria más Ese deseo de que Dios venga a manifestarse poderosamente es lo que podemos llamar una visitación Dios quiere que todos sus hijos sean visitados por su gloria Cuando tú sabes que Dios puede mostrarte algo más grande de lo que él es Entonces tú decides buscarlo más Nos hacemos conscientes de necesitar más de Dios Esto es difícil para la persona que no tiene una concepción clara de quién es Dios Hay gente que quiere más de Dios por el problema que tiene al frente Hay gente que quiere más de Dios por la temporada difícil que está pasando Hay gente que quiere más de Dios por el nuevo proyecto financiero que empieza Pero estamos hablando de gente que tiene hambre por Dios De gente que no quiere pasar por esta tierra sin haber tenido una visitación gloriosa del cielo en sí mismo Hay cosas que uno puede desear conocer antes de partir de esta tierra Pero un cristiano tiene que tener claro que no puede pasar por esta tierra Sin haber tenido una visitación sobrenatural de Dios Buscando la visitación Incrementamos la búsqueda espiritual Tratamos de afinar nuestra vida a la voluntad de Dios Y queremos provocar esa visitación ¿Qué provoca una visitación de Dios? Varias cosas La primera, un hambre genuina por Él Dios no visita los lugares donde no es bienvenido Escúchame, todo lo que tú deseas te va a llegar Si tú deseas a Dios, Él se te va a presentar Si tú deseas plata, plata te va a llegar Así ella venga Disfrazada de bienestar, te va a destruir Porque dice la palabra que la bendición de Dios es la que enriquece y no añade tristeza Así que deberíamos analizar ¿Qué es el hambre que tenemos adentro? Un grupo de emigrantes que salió de su lugar natal a buscar un norte Cree que su gran objetivo es dinero y posición Y buscando dinero y posición Pierden el objetivo de su vida Escúchame, necesitas analizar por qué tienes hambre Porque de eso recibirás alimento Además que el hambre tuyo determina lo que van a comer tus hijos Nada más peligroso que ir al supermercado con hambre Hasta los brócolis se ven buenos Qué cosa tan brava Con hambre Todo sabe bueno Y entonces, si uno va al supermercado Con hambre y con ganas de no trabajar mucho Empieza a llevar pizza de esas que venden ahí Es congelada, pizza Pogos No, no, los pogos Diga pogos Que esos han intoxicado medio Toronto Y comienzas a llevar de todo lo que ves Tú lo llevas porque tú tienes hambre Pero cuando tu esposa o si tú eres mujer Tú vas a cocinar Lo que tú compras se lo come toda tu familia Y no te asustes si después tus hijos parecen unos globitos Tú los inflaste Escúchame, mira de qué tienes hambre Porque de eso comerán tus hijos Si tus hambre son pasiones desenfrenadas Tus hijos aprenderán a comer de ellos Si tu hambre es el dinero Se venderán por cualquier cosa Si tu hambre es la fama Si tu hambre es la fama serán famosos Así sea entre gente Peor de la sociedad Pero serán famosos allí Pero si tú tienes hambre de Dios Tus hijos comerán de lo que tú buscas Recibirán alimento espiritual Y con ello asegurarás Que crecerán sanos No sólo para ser felices Sino para llegar más lejos De donde tú has llegado Pero todo comienza Con lo que tú les pones en casa Alguien dígame Que te dé un aplauso al Señor Que ahí puede ir un aplauso sin problemas Las visitaciones son empujadas generalmente Por la vida de oración del creyente El nivel de visitación está relacionado A tu nivel de cercanía con Dios Hay otro ingrediente que se suma a la oración Y es una actitud de santidad El cristiano que está pensando Cómo justificar sus pecados Jamás será visitado por Dios Dios visita gente Que le pone la lupa a su vida Y que está dispuesto a quitar Todo aquello que le dificulta Encontrarse con su Dios Es por eso que No sé si la palabra sea fuerte Pero detesto las personas Que dicen Pastor esto es pecado No sé si la palabra es un poco fuerte Pero yo Dislike The people that say Pastor Is this a sin? Dislike Is maybe Too soft No, no Too polite This is our home Ok, my friend Ok, I am father For this house Ok Can you talk with me? And talk like me Ok Eso me parezco Como un predicador polite Yo he dicho fue otra cosa I'm not a polite preacher I'm something else So you have to do it like me Ok, but you are my daughter Ok Ok Escúchame Listen to me La gente que está buscando Si esto es pecado O no es pecado People that are Seeking if this is a sin Or this is not a sin Está tratando de Descubrir Simplemente Dónde está El límite Por donde puedo Caminar Sin irme al infierno It's trying to look Where the limit is That they can walk on Without going to hell Esa es gente Con un espíritu Muy pequeño That is people With a very small spirit Con un alma Demasiado angosta And with a soul Way too narrow No andes Por el límite Don't go walking On limits De por la mitad De la calle Go in the middle Of the street Para que te puedas Mover como quieras En el momento difícil So that you can move However you want In the difficult times Imagínense Uno manejando Una bicicleta Por el borde De un abismo Diciendo Cierto que por aquí También se puede manejar Saying It's good to drive In this path Pero si aparece algo No tendrás como maniobrar Pero si tú vas Por la mitad de la calle También pueden aparecer problemas Tendrás espacios Para manejar Una persona que vive Para agradar a Dios Se olvida de los límites Y piensa en el centro De la voluntad de Dios Cuando vengan las dificultades Tendrá el poder Y la pericia espiritual Para sobrepasar Cualquier dificultad Dile que está a tu lado No camines Por la orilla Me preocupa la frase De que no tener límites Somos una generación Que no tiene límites Ey, te vas a ir al abismo Yo sí quiero saber los límites No quiero que me manejen Mis limitantes Ni mis limitaciones Pero sí quiero saber Dónde están los límites Y no crea que los quiero conocer Para andar cerquita de ellos Los quiero conocer Para estar lejos De mis límites En los límites Un hombre Por sus límites Conversa con una compañera De trabajo Y él habla con su conciencia Y dice No es malo Es una charla normal Es más Hasta de pronto La puedas evangelizar Y llevarla a la iglesia Estoy en los límites No he hecho nada malo Pero va para el abismo En un solo instante Por andar en el límite Se puede ir al abismo Así que ten cuidado De determinar Tus propios límites De la santidad Porque no estás diciendo Hasta dónde puedo estar En santidad Todo el que busca límites Está buscando el lugar Más cerquita al pecado Dónde pueda estar Estoy limpio Pero siento el olorcito Del pecado Eso demuestra Que tienes un problema grave Así nunca te visitará Dios Te visitará el pecado Y con ello a tus generaciones Tarde que te visitará Pastor Yo he caminado En esos límites Y nunca me he ido al abismo Un aplauso para ti Pero un llanto Por tus hijos Ellos aprenderán A convivir En un límite Que no podrán respetar Y donde tú no caíste Ellos van a caer Y tú serás el culpable Te digo así Te digo así Están tan serios Estamos en familia Oración Atrae la visitación De Dios Santidad atrae La visitación De Dios Hay otro ingrediente Que es muy importante Para que la visitación De Dios Llegue a nuestras vidas Y es la pasión Por el Espíritu Santo Escúcheme La visitación Para esta época La atrae El Espíritu de Dios Y es la visitación Más grande Que un ser humano Pueda tener Jesús comenzó Su ministerio Después de que El Espíritu Santo Llegó a Él Y sus discípulos Y sus discípulos No pudieron hacer La obra Hasta que en Pentecostés No descendió El Espíritu de Dios Para poder atraer Para poder atraer Una visitación Se requiere Hambre Por el Espíritu Santo Uno puede tener Hambre por el Padre Y le ora Todas las mañanas Uno puede tener Hambre por el Hijo Porque reconoce El efecto de la Cruz Pero el Espíritu Santo Sigue siendo Para muchos cristianos Una paloma El Espíritu Santo Es tu compañía Todo el tiempo Está dentro de ti Quieres que venga Una visitación Mira al que está Dentro de ti Se llama el Espíritu Santo Él es el que la provoca No busques afuera Lo que tienes adentro Bueno, sería mejor decir No busques afuera A quien tienes adentro A través de la historia Han habido muchas visitaciones Visitaciones pequeñas Medianas y grandes Dios ha visitado iglesias Que se han conmovido Con la gloria de Dios Ha habido visitaciones Que tocan ciudades Y hasta naciones enteras Un hombre con hambre Del Espíritu Santo En Escocia Cuando Escocia Era la capital mundial Del alcoholismo Con una frase Llamó a Dios Y le dijo Me das Escocia O me muero Y aunque usted no lo crea Acabó absolutamente Con el alcohol Y el licor En Escocia No se conseguía Una sola gota De alcohol En toda la nación Ahora Cuando las visitaciones Pierden Su pasión Todo lo que ganaron Lo van a perder Y Escocia Que perdió Que ganó Toda esta limpieza La perdió Y yo creo que hoy El diablo Debe reírse Cuando todo el mundo Sabe que el mejor Whisky Es el escocés Una forma de vengarse El diablo Por una visitación Así que cada que tú Te tomas un escocés Estás diciendo Triunfó Dios Triunfó el diablo Sobre Escocia Porque ese es el trofeo Que el diablo Sacó de Escocia Estudia la historia Y se va a dar cuenta Hay visitaciones Que logran tocar Todo un imperio Como en el caso De la iglesia Del primer siglo Hay visitaciones Que llegan Pero tienen el peligro De volver a irse Se van porque Que los que lo atrajeron La descuidan Y dejan de buscar A Dios con pasión Y es triste Ver como la iglesia No conoce El tiempo de la visitación Cuando tú pierdes La pasión Por buscar a Dios Estás poniendo Una barrera Entre Dios y tú Es por eso Que hoy Dios Nos va a hablar De un camino Más excelente Que una visitación Y es como pasar De una visitación Al acto De que Dios Venga a morar Con nosotros Una visitación Levanta La gloria De Dios En un culto Y en un grupo De gente Pero la palabra Que traigo De parte de Dios Parece quimérica Parece una quimera Parece una mentira Irrealizable Pero ya ustedes Saben que cuando Algo parece Irrealizable Es una muestra De que Dios Está en el asunto Las cosas Realizables Las hacemos Usted Y yo Las imposibles Las hace El que todo Lo puede Nuestro papá De una aplausula Vamos a hablar Un poquito De la visitación Para caer En la morada Lo primero Que quiero Que hablemos Es referente Al carácter De Dios Dios Es un Dios Que a través De la historia Ha visitado La raza humana Nunca se ha quedado En el cielo Solo esperando A ver que hacemos Dios siempre Desea visitar Al hombre A través de la historia Ha levantado Profetas Predicadores De todo tipo Para que el hombre Sepa que Dios Lo ama Y tú debes Estar seguro De esta verdad Dios desea Visitar A su pueblo Todo creyente En el mundo Dios espera Visitarlo Y comunicarle Un nivel De gloria mayor Dios desea Visitar Cada iglesia Cada ministerio Cada ciudad Donde se habla De Él Veamos Unas pocas Visitaciones En la Biblia Para entender El cauce Hacia donde Dios nos lleva La Biblia Habla de una Visitación A una mujer Que no podía Tener hijos Cosa muy constante En la Biblia Dios tiene Un plan Con Abraham Y para hacer El plan Con Abraham Dios visita A su esposa Veámoslo En la Biblia Y te lo explico Génesis 21 1 y 2 Visitó Jehová Sara Como había Dicho E hizo Jehová Con Sara Como había Hablado Y Sara Concibió Y dio A Abraham Un hijo En su vejez En el tiempo Que Dios Le había Dicho Dios Tiene un plan Con Abraham Y visita Sara Toda visitación De Dios Sobre alguien O sobre una Generación Es para Afectar Un plan Que Dios Tiene Con otra Generación Pedir una Visitación Sobre Maranatha Toronto No es para Pedirla Sobre nosotros Esencialmente Es porque Allá afuera Hay promesas De Dios Que están Estancadas Y alguien Debe hacerla Nacer No se trata De una Visitación Para que Tú tengas Casa Carro Y vivas Tranquilo Se trata De una Visitación Para que Gente Como Abraham Con fe Puedan Recibir Lo que Dios Les ha Prometido Tu falta De pasión Tu falta De amor Tu falta De entrega Está bloqueando Un plan Divino Con alguien Que puede Hacer Historia Es bloquear Un plan Con alguien Que puede Hacer Historia Cuán agradecido Estoy con Dios Por Enrique Leal Un hombre Que casi Nadie Conoce Le predica A 15 20 Drogadictos Pero ese Hombre Fue Avivado Por Dios Para Avivar Un montón De hombres Como yo Que estamos Por el mundo Predicando Por eso Cada que Predico Está predicando Enrique Leal Tú sabes Cuántas cosas Dios tiene Por hacer En gente Y lo va a hacer A través De la Visitación Que te Haga A ti Asúmelo Con seriedad Te lo he dicho Y te lo voy a repetir No estamos Jugando A la iglesia Evangélica Estamos despertando Una generación Que va a activar El destino Profético De millones De personas Te lo aseguro Porque había una promesa Para Abraham Toda visitación De Dios Tiene como objetivo Cumplir promesas Cuántas promesas Tienes de Dios Cuántas veces Dios te ha dicho Que va a hacer algo Y estás sentado Esperando Que Dios lo haga Las promesas De Dios Se cumplen Cuando la visitación Las trae Mientras no desatemos Una visitación Las promesas Quedarán suspendidas En el tiempo La visitación Tiene la capacidad De poner por obra Lo que Dios Ha hablado Vivimos En un tiempo De religión Evangélica Donde se habla Se habla Y se habla Hoy cualquier muchacho Sabe más de teología Que cualquier teólogo Hombre Usted va y le dice Hey Google Yo necesito Saber un poco más De la resurrección De los muertos Y si no lo apaga Le acaba con su hogar Esa cosa Comienza a hablarle Día y noche Sobre la resurrección Pero que pasa Entre más sabemos Menos cristianos somos Contra una iglesia Hablando de misterios divinos Pero las vidas De la gente Sigue igual de seca Porque la palabra Que Dios da Que llega al conocimiento Del hombre Se hace vida Cuando la visitación Aviva esa palabra Y la pone por obra Yo tengo una responsabilidad Contigo Yo no quiero Que tú pases Cuarenta o cincuenta años Esperando una promesa Que nunca te va a llegar Y no es porque Dios no te la quiera cumplir Es porque la promesa Es un instrumento Para que tú busques La visitación De Dios No buscar la visitación Es un acto grosero En términos espirituales Todo cristiano Que no busca una visitación Es un grosero espiritual Usted dirá ¿Por qué? Porque le está diciendo A Dios quiero lo tuyo Pero tú no me interesas Dame tu promesa Pero tú de lejitos No me vayas a enredar Con tu religiosidad Dios Yo quiero el carro Lo que me ha prometido Pero lejitos Por favor lejitos Eres un grosero espiritual Si haces eso Se requiere Amar al Dios Que cumple las promesas En el texto que leímos Dice que Dios Había prometido Abraham un hijo Y dice que vino El tiempo En que Dios Cumplió la promesa Escúchame esto Hay un solo tiempo Para tu vida Se va a pasar Cuando uno tiene Veinte años Uno cree que El mundo Nunca se va a acabar Pero cuando uno llega Como yo A los cincuenta y punta Ya uno dice Cuánto me quedan De aquí para adelante Yo pensé que yo Me iba a quedar Toda la vida Como el muchacho Bailarín Y callejero De siempre Y cuando ya me miro En el espejo Digo que ya soy un cucho Ya me veo cucho Esa visita de Angie No me gusta tampoco Pero escúchame Ya cuando Personas adultas Me dicen Don Rubén Digo ¿Y este qué le pasa? Es que los años pasan El tiempo es indetenible Toda visitación Sincroniza tu tiempo Con el tiempo profético De Dios para tu vida Vivir sin visitación Es vivir con el reloj Profético de Dios Parado Cuando tú buscas Y clavas por la visitación El reloj de Dios Comienza a trabajar Hacia el tiempo De tu gloria Hay mucha gente Que ha tenido Grandes promesas De Dios Pero nunca han buscado Con pasión Una visitación Y el tiempo pasa Y la vida se acaba Y se van Y las promesas ¿Dónde quedaron? ¿Dónde están las promesas? Su reloj nunca trabajó Siempre fue alguien Suspendido en el tiempo De Dios Porque no tuvo Una visitación divina Ahora Abraham Recibió una promesa De un hijo Y eso nos demuestra Que toda visitación Engendra en el ser humano Lo que Dios quiere usar Escúchame Dios quiere visitarte Para que puedas Parir Lo que Dios Va a hacer contigo Una visitación Te preña Con la visión De Dios Y como en toda preñez Se requiere Cuidar Lo que llevas Adentro Ten cuidado En los tiempos De visitación Porque podrías Abortar Lo que Dios Te ha dado Yo he visto Aquí en la iglesia Personas con una Gran visión De lo que Dios Tiene para sus vidas Pero no han cuidado Lo que Dios Les ha sembrado Y abortan Es triste El aborto De un niño Pero es más triste El aborto De los sueños De Dios En un ser humano Provoca Más deseos De llorar Ver a un ser humano Con todo Lo que requiere Para la gloria Pero que han dado De saltarín Sin importarle Lo que carga Adentro Las señoras En embarazo No pueden dar De saltarín ¿Es cierto que no? Vamos a hacer un partido De fútbol Esta tarde Y no podemos Dejar por fuera El equipo A una de las Estrellas de fútbol Que tenemos Alana ¿De qué vas a jugar Alanita? La gente es jugadora Profesional ¿De qué vas a jugar hoy? ¿En el banco? Ah, no, o sea No quiere jugar Es nada ¿Por qué no quiere jugar Si a usted le gusta Tanto jugar? ¿Sabe por qué no juega? Porque lleva adentro A Lucas Que vale más que un gol Y tú Por hacer un gol En tu vida terrenal Te pierdes De lo que cargas Adentro Que es lo que esconde La gloria de Dios Para tu vida Dios te tiene Preñado De una gloria Pero tienes Que cuidar Lo que llevas Adentro La visitación Viene Y va a parir Lo que Dios Quiere hacer contigo Pastor Yo no veo nada Está igual de preñada Una mujer con nueve meses Que una mujer con diez minutos ¿Está igual de preñada o no? No, no, es que con diez minutos Está medio preñada No, no, no Ya está preñada A partir de ahí Es más Hay mujeres que están buscando el niño Y cuando terminan su acto sexual Levantan las piernas Para que no se les vaya a salir Lo que quieren tener Adentro Qué amor Qué cuidado Hay cristianos Que ya el peladito Está que le reviente el vientre Y todavía andan jugando Tonterías humanas Y perdiendo su destino profético No, no, diga algo Dígame Diga gloria a Dios Denle un aplauso Si tiene hambre Por la visitación de Dios Hagan un aplauso fuerte Para su Dios Veamos otra visitación Ana Primer libro de Samuel 2.20.21 Elí dijo a Elcana y a su mujer Diciendo Jehová te dé hijos De esta mujer En lugar del que pidió Jehová A Jehová, perdón Y se volvieron a su casa Visitó Jehová a Ana Y ella concibió Y dio a los tres hijos Y dos hijas Y el joven Samuel Crecía delante de Jehová Aquí hay otra visitación Todos conocemos la historia De Ana Otra mujer que no podía Tener hijos Y la otra esposa De su marido La humillaba La mujer Sufría mucho más Cuando llegaba el tiempo De ir a la iglesia A visitar el templo Esta mujer La tenía Totalmente Dolida y amargada Por no tener hijos También como Sara Esta mujer Engendró Porque toda visitación Tiene como objetivo Engendrar lo que Dios Quiere parir En el caso de Sara Engendró sobre imposibles En el caso de Sara En el caso de Ana También engendrá Sobre imposibles Pero tiene otro efecto Muy poderoso Engendrá sobre humillación Toda visitación de Dios Tiene como objetivo Levantar a alguien Que está humillado Levantar a alguien Que está humillado Porque se humilla Ante Dios O levantar a alguien Que está humillado Porque el hombre Y el diablo Lo han humillado Toda la vida Dios envía Una visitación Para hacer justicia Sobre sus hijos En vez de tú Tratar De sembrar Desde tu corazón Una actitud De venganza Hacia tus enemigos ¿Por qué no decide Buscar una visitación De Dios Para tu vida Para que sea Él Quien haga justicia Contigo En los momentos De angustia De Ana Me imagino Cuántas veces Pensó Ojalá esta mujer Se muriera Penina Se llamaba ella Ojalá Penina Se muriera Pero aunque Penina Se muriera Ella no iba a tener hijos La solución Para tu vida No es que tus enemigos Sean destruidos Sino que tú Seas levantado Por Dios De tu humillación La mejor venganza De Dios Contra tus enemigos Es levantarte Por encima de ellos Le doy un aplauso Señor Cada que un hijo Es abusado Y es humillado Debería ir a buscar Una visitación De Dios Ana buscó Esa visitación Y Dios La visitó Y lo más complicado Es que la visitó A través De un hombre Que no tenía Todo lo que Un hombre De Dios Debe tener Hemos estado Esperando Que venga Algún predicador A que desate La visitación El único Que tenía Al frente Ana Era un sacerdote Llamado Elí Un tipo Que había Malcriado A sus hijos Y les alcahueteaba Un hombre Que no creía En Ana Y en su espiritualidad Cuando la vio llorando Dice Usted es lo que Estés borracha Mija Vaya a dormir No tiene Un sacerdote Adecuado Porque escúchame Lo que te voy a enseñar Que quiero que te quede claro La visitación De Dios No la trae Un hombre La visitación De Dios La trae Una voz Profética Del cielo Son dos cosas Muy diferentes Elí No era El hombre Adecuado Pero era La voz Profética Y cuando Él Dio la palabra Sobre Ana Para Dios No estaba Hablando Un sacerdote Corrupto Estaba Hablando La voz Profética De él Sobre la corrupción De él Dios Se lo arreglaría Cuando se encontrara Con él En el cielo Nosotros Necesitamos Entender Que la visitación Viene por voz Profética Es por eso Que cuando tú Vienes a esta iglesia Debes tener claro Que es Dios Que te está hablando Sobre cómo Traer la visitación A tu vida No mires Lo humano Del predicador No mires Lo que sabe O no sabe No mires Si te cae bien O no te cae bien No te concentres En el instrumento Concéntrate En lo que trae Porque toda visitación Requiere de una voz Profética Así que La voz profética Va siempre A despertar La visitación Sobre tu vida Veamos otra visitación Más La de María La Virgen María Hay un caso especial Que se habla De esa visitación Está en Lucas 1.67 Al 69 Zacarías Su padre Fue lleno Del Espíritu Santo Y profetizó Diciendo Bendito el Señor Dios de Israel Que ha visitado Y redimido A su pueblo Y nos levantó Un poderoso Salvador En la casa De David Su siervo Esto ocurre Cuando está Siendo presentado Juan Pero la profecía De Zacarías Es respecto Al Salvador Esta venida De Juan El Bautista Y la venida De Jesús Fue declarada Proféticamente Como una visitación Que era un canal De redención Toda visitación Trae redención Algunos pensarán No, la visitación Trae juicio La visitación No trae juicio Trae redención El juicio Lo trae la redención Es decir Cuando Dios redime Lo que acepta Se redime Y lo que no Se condena Porque es importante Que sepas Esta diferencia Porque cuando Dios Decide visitar A su pueblo No es para juzgarlo Y destruirlo Ya su pueblo Fue juzgado En la cruz del Calvario Cuando Dios Visita a su pueblo Es para juzgarlos No para juzgarlos Cuando Dios Visita es porque Quiere redimirlos Y levantarlos De su esclavitud Ahora pero Si su pueblo No acepta La redención Si su pueblo No acepta La visitación Dios no le va a hacer Nada malo Porque todo un perfecto Viene de Dios Del Padre De las luces Y lo que hará Es hacerse a un lado Y dejar que tu desprecio A su visitación Traiga el juicio Sobre tu vida Pero lo más importante De saber Es que Zacarías Habla de la visitación Como un tiempo De redención Y yo ahí Me pongo feliz Y más que feliz Toda visitación De Dios Trae salvaciones Masivas Cuando Dios Visita una casa Salva familiares Salva tíos Salva primos Salva lo que se Encuentra a su lado Cuando hay una visitación Tu te conviertes En un canal De salvación Para tus compañeros De trabajo Y de estudio Cuando hay una visitación Tu dejas de ser Un evangélico En un edificio Para ser un instrumento Del cielo Quitándole armas Al diablo Es por eso Que no podemos Perder el efecto Del evangelio Cambia La pasión O poca pasión De algunos No puede robar Un mover de salvación Como el que Dios Está levantando El hecho De que algunas personas No sean conscientes De su responsabilidad Con la salvación Del mundo No significa Que vamos a perder La pasión De una visitación Escúchame lo que te voy a decir Y esto es profético Un día Tú vas a enfrentar A Dios Por tus familiares Y tú le dirás Señor ¿Por qué no lo salvaste? Y Él te dirá Porque nunca fuiste A salvar un alma Te quedaste el sábado En tu casa Mientras yo estaba Salvando el mundo Y es clara Esto es claro Y se lo digo Así duela Dios te dirá Si tú no estás Interesado En salvar mis hijos Yo por qué Tengo que salvar Los tuyos Si tú estás Más interesado En tu propia Vida humana Yo por qué Tengo que Interesarme En la eternidad De los tuyos Pero eso no nos va a ocurrir Diga conmigo no Nos vamos a cargar De pasión Y nos vamos a ir A las calles Porque visitación Es redención Escucha mientras tú Estás predicando En las calles El Espíritu Santo Está visitando A tus familiares En tu país de origen Está tocando Gente que tú amas Tú te ocupas En la visitación De lo que Dios Quiere hacer Y Dios se ocupa De lo que tú Necesitas salvar Es un negocio Simple y sencillo Alguien dígame Ahora El tiempo De la visitación Prepara los corazones Y si desaprovechamos Eso Tal vez nunca más Tengamos esa oportunidad Voy a contárselos Así Usted tiene Su tía Etelvina Pongámosle un nombre Bonito a la viejita Y usted dice Señor salva a mi tía Y usted comienza Señor El tiempo La visitación Y Dios comienza A encerrar A la tía Le llega El whatsapp De la tía Me quedé Sin trabajo Y usted dice Te reprendo Satanás Y Dios dice No mija Es la visitación Lo que le está Quitando el trabajo A la viejita La vamos a salvar A los días Otro problema Y tú bajas La guardia Dios no me oye Dios si te oye Ves que Dios No puede actuar Como tú Tú no eres Dios Tu pasión Y tu entrega Preparan el camino Para que la gente Que tú amas Esté propensa Al evangelio Se va a hacer Evangelizar A veces En medio De los problemas Más fácil Se convierten Que en medio De tu protección Religiosa Mira y te mando 100 dólares Para que Dios Te bendiga Los 100 dólares Le sirve De la viejita Para comer Pero no le preparan El alma Tu oración Tu búsqueda Tu entrega Eso si trabaja En el área Donde es salva En su corazón Espero que alguno Tome esto como excusa Para no mandarle A la viejita Ok Noten que hablamos De tres visitaciones Todas tres Con nombres de mujer En la Biblia Proféticamente Mujer tipifica Iglesia Note que Los hombres No recibieron visitación Sino las mujeres Los hombres Reciben Promesas de acción Las mujeres Visitación Que significa Eso proféticamente Que Jesús No necesita Ser visitado Por nadie Él es el que Visita el mundo Es la iglesia La novia La que necesita Ser visitada Tú necesitas Una visitación De Dios Yo no puedo pensar Que vas a llegar A viejo Sin conocer Una gloria mayor A la que tu religión Te ha mostrado Pero vamos a pasar De la visitación A la morada Porque Dios Más que traer Una visitación A esta iglesia Tras la victoria De Jesús En la cruz del calvario Y en su resurrección Lo que Dios Está buscando Anhelantemente Es volver a tener Con el hombre Lo que perdió En el huerto Del Edén El huerto Del Edén Fue un lugar Que Dios Escogió En un planeta Llamado Tierra El sueño Del universo Se venía a vivir A un pequeño sitio Del universo Allí estaba el hombre Eso es lo que Dios Siempre ha querido Vivir cerca de nosotros Porque Dios Puede hacerlo Todo menos hijos Nosotros somos Sus hijos La idea de Dios En el huerto Del Edén Fue truncado Por el pecado De Adán Cuando Dios Llamó a Moisés Le exigió Construir Un tabernáculo Y en el tabernáculo Un arca Exactamente Al gusto de Dios Había una casa De oro Partida en dos Lugar santo Y lugar santísimo El lugar santo Lo relacionado Con el culto Pero detrás De unas cortinas Que tenían Un espesor Que doce yuntas De huellas No podrían romper Se escondía Lo que la Biblia Llama La Shekina De Dios La presencia De Dios Para que Dios Le mandó A hacer todo eso A Moisés No dejó Que Moisés Le opinara En nada De esa construcción Lo vas a hacer Exactamente Como yo te digo Con los materiales Que yo te ordeno Y después De que lo hagas Le dijo Dios Yo pondré Mi presencia En esa casa Todo lo que Dios Quería hacer Con el tabernáculo Era un lugarcito Donde él viviera Cerca de su pueblo Porque estaba Escondido En un lugar Santísimo Porque ese pueblo Estaba en pecado Y si él salía Los iba a matar A todos con su santidad Noten lo que Dios Se está haciendo Está creando Algo así Como una cárcel Donde él encerrarse Sin poder salir Para saber Que está cerca de ti En vez de encerrar A los pecadores En el infierno Él se mete A casita de oro Y se mete A vivir allí Para estar cerca De los que deberían Ir al infierno Todo quería Vivir cerca del hombre Dios está aburrido De su cielo ¿Sabe qué le aburre Del cielo? Que no estás tú Y no estoy yo allá Es demasiado aburridor Vivir con ángeles Dios necesita Gente como tú Y como yo Que podamos ser Sus hijos Y compartir sueños Y anhelos Triunfos Y derrotas Después Dios ¿Qué hizo? David dijo Quiero construirte Un templo No es justo Que yo vive En una casa bonita Mientras tú vivas Entre cortinas Dios Dios no dejó Que David Se la construyera Pero sí Su hijo Salomón Y Salomón Construye Lo que se llama Un templo Y Dios Le aclara A David Desde el momento En que tuvo La idea Del templo Y Dios Le dijo Ten cuidado Que yo no habito En casas Hechas por hombres Donde yo vivo Yo mismo Me encargo Y se construya Como a mí me gusta ¿Cómo sería El diseño Que David Tuvo que poner Lo que sería Hoy millones De dólares En oro Para poder Construirla Nosotros queremos La presencia De Dios ¿Cuántos quieren La presencia De Dios Pero lo queremos Entre cortinas No queremos Invertir En su presencia No queremos Lo mejor Para él Y él no va A vivir Si no en un lugar Donde él Se sienta cómodo Salomón construye El templo Siguiendo Las normas Exactas Que Dios Le dio Y lo que Estaba En una Tienda Ahora lo pone En un templo Suntuoso Y allí Habitó Dios En ese templo No le cuento Toda la historia Del templo Pero le cuento Lo que pasó Después Vino Jesús Y se va A Samaria Se encuentra Con la mujer Samaritana Y la mujer Samaritana Le dice Ustedes No saben Adorar a Dios Ustedes dicen Que se tiene Que adorar En Jerusalén Y Jesús dice Wow Esta mujer Me está enseñando Lo que es Adoración Que es Que es Antrevida Y le dice Mire mija Yo sé Que ustedes Tienen Un concepto De que No se adora Sino en cualquier Parte Lo de adorar En Jerusalén No fue Una idea Nuestra De nuestra Nación Fue una idea De Dios Le dice Pero le suelta Una revelación Muy poderosa Va a llegar El día Mi amor En que Ni aquí En Samaria Ni en Jerusalén Se adorará Sino que Los adoradores Adorarán En espíritu Y en verdad Wow Es decir No van a tener Que pelear Donde está La presencia De Dios Porque va a habitar Adentro De los hombres Dios quiere Que tú sepas Que su morada Está en ti Tú eres El lugar Santísimo Donde Dios Habita Donde tú Vas Él va La gloria De Dios Está dentro De ti Es por eso Que no podemos Quedarnos En la idea De una visitación Necesitamos Desarrollar Su presencia En nosotros Segunda Los Corintios 616 Dice Pablo ¿Qué acuerdo Hay entre el Templo de Dios Y los ídolos? Porque vosotros Sois templo Del Dios viviente Como Dios dijo Habitaré Y andaré Entre ellos Y seré Su Dios Y serán Mi pueblo Escúchame Dios habita En nosotros La morada De Dios Es tu cuerpo Yo no sé Si tú tienes La revelación De lo grande De esa verdad Dios habita En mí Los judíos Van al muro De los lamentos A pedirle a Dios Cuando lo tengo Adentro Cuando puedo Meterme en oración Y lo tengo Aquí dentro De mi ser Cuando me acompaña Y vive conmigo 24-7 Necesitamos Despertar Esa verdad Que es Dios Viviendo en nosotros Y rápidamente Les doy Una visión Profética De lo que Significa Dios Habitando en un lugar O en una persona Levítico 26 Vamos a leer Unos versículos Porque yo me volveré A vosotros Y os haré crecer Y os multiplicaré Y afirmaré Mi pacto Con vosotros Comeréis lo añejo De mucho tiempo Y pondréis fuera Lo añejo Para guardar lo nuevo Y pondré Mi morada En medio De vosotros Y mi alma Nos abominará Y andaré Entre vosotros Y seré vuestro Dios Y vosotros Seréis mi pueblo El solo hecho De que Dios Hable de un deseo De visitación Nos pone a nosotros En una situación Muy concreta Yo pregunto ¿Cuánto desean Una visitación De Dios Sobre su vida Y sus generaciones? Si decimos Que deseamos Una visitación Es porque estamos Aceptando Que estamos lejos De Él Que queremos Algo más Que necesitamos Algo más Eso no es malo Eso es bueno Porque todo Se inicia Cuando tú logras Aceptar Lo que necesitas De Dios Mientras tú crees Que no lo necesitas Así tengas éxito Va rumbo al fracaso Cuando estamos Pidiendo una visitación Es porque sabemos Que debe haber Algo más De Él Según el pecado Lo que aleja A Dios De su pueblo Es la condición De pecado Y la condición Produce Una palabra Muy fuerte Desprecio Escúchame Dios Ama a su pueblo Pero cuando su pueblo Desprecia Las cosas santas Y espirituales De Él Lo está despreciando A Él ¿Qué es despreciar? Olvidémonos Del sentido Que conocemos De despreciar Despreciar Etimológicamente Es quitarle El verdadero precio Te compro Tu carro Marco Te doy Doscientos dólares Por él Ya Se lo estoy Despreciando Todos saben Que el carro Vale quinientos Lo estoy despreciando Vamos a la iglesia Tengo algo que hacer Desprecio a Dios Desprecio Es decir Tiene más precio Para ti Lo que tú haces Que lo que Dios Quiere hacer Y eso lo aplicamos A toda la espiritualidad El Espíritu te dice Ven un ratico A orar Que te quiero Canalizar una gloria Señor lo que pasa Es que Tongo Le dio a Borondongo Tú me entiendes Voy para acá Hago todo esto Dios te deja Que hables Y cuando termina Mira al ángel Y le dice Desprecio Para esa persona Tiene más precio Lo que va a hacer Que lo que yo quiero Hacer con ella Es por eso Que una visitación Requiere arrepentimiento Genuino Y un hambre Por Dios Cuando viene Esa visitación Y Dios se viene A su pueblo Cuando Dios Viene a habitar Entre nosotros No estoy hablando Solo de manifestaciones En un culto ¿A qué me refiero Yo con Dios Viviendo en nosotros Me refiero A dos cosas Esenciales La primera Tu cuerpo Como habitación Del Espíritu Santo Pero la segunda Es Dios Habitando En tus generaciones Y en tus genes Cuando mis hijos Puedan ser Enseñados En la presencia De Dios Ellos Podrán salir A vivir En esa presencia Necesitamos entender Que la morada De Dios Viene sobre generaciones O sea La morada De Dios No está En Rubén Quijano Solamente En todos mis hijos Ellos van a seguir Viviendo y creciendo Y yo tengo La oportunidad De convertir Mi experiencia Con Dios En una visitación Personal O en una habitación Generacional De Dios La iglesia evangélica Ya jugó mucho A lo primero Y si quieres Que le dé Una radiografía Profética Del mundo actual La mayoría De la iglesia De hoy Ni morada Ni visitación Solo religión Y costumbres Si Dios Viene como A visitarnos Aseguremos De que no se vaya Que lo amaremos Y le digamos Ustedes aquí No sale Hasta que no me bendiga A mis generaciones No lo dejo Que se mueva Que es bendecir A mis generaciones Hasta que no pongas Tu gloria La que tengo En mi Si la pongas A mis hijos No voy a desprenderme De ti Eso equivale Vivir hasta el último De nuestros días Aferrados de Él Para que su morada Sigue en nuestros hijos Según el pasaje Que hemos leído Escúcheme rápidamente Ya vamos a terminar Le doy los resultados De cuando Dios Mora En un pueblo En una casa En una familia En una generación Escúcheme Lo primero Crecimiento Segundo Multiplicación Tercero Se afirma el pacto Cuarto Hay restitución Quinto Hay renovación De gloria Y abundancia Sexto Dios Enfocará Su mirada En nosotros Séptimo Vendrá perdón Y octavo Al traer Su morada En nosotros Seremos Su pueblo En el mundo Una cosa Es ser La iglesia De Jesús Luminal Y otra cosa Es ser El pueblo De Dios Son dos cosas Muy diferentes Necesitamos provocar Una visitación Que traiga a Dios Sobre nosotros Versículo 13 Yo Jehová Vuestro Dios Que os saqué De la tierra De Egipto Para que no Fueseis Sus siervos Y rompí Las coyundas De vuestro yugo Y os he hecho Andar con el rostro Erguido Si atraemos Esa presencia Sobre nuestras generaciones Cuantos aman Sus hijos Cuantos Cuantos aman Sus hijos Cuantos aman Sus hijos Cuantos aman Los hijos Que quieren Traer al mundo Escúchame Si tú les logras Traer La morada De Dios A sus vidas Dos cosas Poderosas Le va a pasar Los yugos Que tú Les habías Puesto Serán rotos Pastor Yo no le he puesto Yugos A mis hijos Analiza Analizalos Cuando van creciendo Y te vas a dar cuenta Que tus mismas debilidades Comienzan a manifestarse De ellos Pero escúchame Los yugos Se rompen Pero hay otro Resultado Poderoso Dice que Podrán andar Con el rostro Erguido Pasarán De la humillación A la exaltación Por tener a Dios Dentro de ellos Maranatha Quiero decirte esto Estamos viviendo Un tiempo De visitación Yo decía Algo En Chicago Cuando predicaba Allá con los pastores Y les decía Que pensamos En una gloria Que avive Los cultos Que traiga Un mover Al culto Dios nos está Visitando Porque cuatro Endemoniados Fueron libres Y tres salieron Llorando Esa es una Visitación La morada Es otra cosa Es cuando la gloria De Dios Se ha depositado No en nuestros cultos Sino en nuestras generaciones Es por eso Que nuestro trabajo Es mucho más lento Que el de otras iglesias Porque no nos enfocamos En el show Del domingo Sino en tus hijos Porque queremos Que Dios more Entre nosotros Pero si perdemos El tiempo De la visitación Créeme No habrá otra oportunidad Para nosotros No habrá otra oportunidad Cuando llegó cerca De la ciudad Al verla Lloró sobre ella Oh Si también tú Conocieses A lo menos En este día Lo que es Para tu paz Más ahora Está encubierto De tus ojos Pero vendrán Días sobre ti Cuando tus enemigos Te rodearán Con vallado Y te sitiarán Y por todas partes Te estrecharán Y te derribarán Y te derribarán A tierra Y a tus hijos Dentro de ti Y no dejarán En ti Piedra sobre piedra Y la razón Y la razón es esta Dice Por cuanto no Conociste El tiempo De tu visitación Algo más triste Que vivir Sin una visitación Es saber que la tuvimos Y no la conocimos Yo tengo claro Que estamos bajo Una visitación espiritual Demasiado fuerte Y esperemos Que no nos tengamos Que lamentar Lo tuvimos Lo vimos Dios nos habló Pero estábamos Ocupados En nuestras tonterías Humanas Necesitamos Enfocarnos En una visitación De Dios Hasta que se venga A morar Con nuestros hijos Yo no lo voy a soltar Yo particularmente No voy a soltar A Dios No voy a dejar De orar Hasta que Dios Agarre de la mano A Isabela A Judá A Natalia Y a Melina Y mis nietos Y me lo diga Yo no te lo suelto Rubén Solo así Me iría al cielo Tranquilo De lo contrario Tendría la paz De Cristo Mientras mis familiares Aquí Se quedarían Sin recibir La gloria Que Dios me tuvo A mi disposición Necesitamos Necesitamos aprovechar Ese tiempo Este es un tiempo De gloria Escúcheme Yo nunca había visto Tanta disposición Espiritual Como la que veo Ahora Hay una disposición Tan fuerte De Dios Que cualquier Despistado Despistada Le dice Señor Levanto la mano Úsame Y lo va a poner Como pastor Estoy seguro Y los que va a levantar Dios No van a ser pastorcitos De bobadas Sino pastores Que van a cambiar Ciudades enteras Se los estoy diciendo Proféticamente Si usted lo cree O no lo cree No cambia para mí Nada de lo que Dios Me ha dicho Lo único que puede cambiar Es que ya sé Que Dios cuenta No cuenta contigo Pero el resto Yo sé que Dios Lo va a hacer Que tú eres pequeño Que tú fallas Que eres débil Nada de eso Cuenta delante de Dios Solo si tú eres soberbio No calificas Cuánto deseas Decirle Señor Yo quiero ser parte De una visitación Para este país Y para eso Quiero que te vengas A morar Con mis generaciones ¿Por qué Dios Necesita generaciones? Porque lo que hace Es tan grande Que no nos alcanza La vida De una generación Para hacerlo ¿Cuántos años Tendré yo por delante? ¿Cuántos años Tendré yo por delante? ¿Cuántos años ¿Cuántos años Cuidándome 50 más? En 50 años Dios no alcanza A hacer nada De lo que tiene por hacer Pero eso hay que prepararle A los que vienen atrás Para que ellos Sigan adelante Y lo hagan bien Pero Dios es un Dios De decisiones ¿Cuántos hoy Quieren tomar una decisión? Y decirle Señor Quiero tener hambre De ti Hambre por tu presencia Hambre por tu espíritu No voy a soltarte Hasta que no te consiga Viviendo conmigo Si tú deseas hacerlo Colócate de pie Ven aquí adelante Ven aquí adelante No voy a soltarte